Solo un desastre epidemiológico podría extender la cuarentena más allá del 30 de junio, así lo señaló la jefa del comando de operaciones COVID-19, Pilar Macetti. Si sigue la cuarentena o no sigue la cuarentena, yo lo veo un poco difícil honestamente, salvo que ocurriera algún desastre epidemiológico. Dios no lo quiera. Aseguró que en otros países de Latinoamérica se encuentran en esa situación. En nuestro caso, todo dependerá del comportamiento de la población. Ya ha pasado en Chile, por ejemplo, pero hasta donde se ven las cosas en nuestro país y si mantenemos un comportamiento adecuado, lo más probable es que no sea necesario. Explicó que es momento de una reactivación económica progresiva y ordenada en la cual la población sea responsable y no descuide los cuidados establecidos, como el lavado de manos constante, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. La jefa del comando COVID-19 señaló que tanto las personas que ya tuvieron el virus y lo superaron, como las que no lo han adquirido, deben mantener un cuidado impecable, porque de lo contrario podríamos tener un rebrote de COVID-19 en el país.